Es un gran equipo, siempre trabajando, grandes, fuertes estamos construyendo Escavadora, Mezcladora, Bulldozer Soy la excavadora, y con mi largo brazo, cabo, cabo, cabo en la tierra a mi paso Soy la mezcladora, yo llevo el cemento, giro, 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 y lo mantengo fresco Yo soy el Bulldozer, tengo una gran pala, empujo, empujo, lo más fuerte que puedo Es un gran equipo, siempre trabajando